Abogado Jorge Herrera, nuevo presidente de Liga Nacional. Muchísimas gracias por atenderme y consultarle, abogado. El campeonato de Liga va a iniciar el 29 o 30 el presentemente julio. Olimpia no podría hacerlo por su participación internacional en contrajuego de fogueo. Esto lógicamente tendrá que ser objeto de reprogramación. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias por el espacio que nos da de poder hablar con la afición hondureña. Bueno, está planificado para iniciar 29 y 30 con la posibilidad de que alguno de los equipos quiera iniciar su partido el día 28. Hemos aprobado a Liga Nacional que todos los partidos sean en horarios distintos. Consecuentemente va a haber que buscar un partido el día viernes o el día lunes sin descartarlo, aunque no estemos acostumbrados a verlo. En cuanto a la Olimpia, efectivamente hay una solicitud de no poder jugar en la primera jornada y una solicitud de reprogramación de ese partido. Entonces los demás equipos iban a jugar los partidos en la fecha que se haga ya la distribución de los horarios y el calendario. Abogado, otro tema, lo del VAR. ¿Va en este torneo o habrá que esperar más tiempo? Con la tendencia de FIFA, el VAR va a ser una obligación a nivel de las competencias a nivel internacional. Consecuentemente en Honduras tenemos que aprobarlo en la Liga Nacional. El VAR, como usted lo sabe, no es fácil implementarlo porque requiere de algún tiempo. Necesitamos una compañía que esté certificada a nivel de FIFA y hoy por hoy no la tenemos en Honduras. Tenemos que buscarla, ya se han hecho algunos acercamientos para poder hablar del tema con algunas compañías y dentro de algún tiempo poderlo implementar. Para este campeonato, con seguridad, no va, no tenemos ninguna empresa que nos pueda prestar el servicio y luego también tenemos que buscar los recursos para poder darlo e implementarlo. Pero es una herramienta necesaria que tarde o temprano debemos de apostarle a ella. ¿Cuánto tendría que desembolsar Liga Nacional para tener un VAR ya, de manera oficial? Tuvimos una oferta en alguna ocasión de hace algún tiempo y costaba alrededor de 2.500 a 3.000 dólares por partido. Significa que hay que hacer una erogación bastante considerable. ¿Por 100 juegos de torneo? Sí, sí, entonces andamos alrededor de 300.000 o 350.000 dólares por el VAR. Se trata de ser creativos y creemos que debemos de buscar un patrocinador para que nos ayude con esa herramienta. No debemos de cerrar que solo que es cara y que no lo vamos a implementar, al contrario. Estamos positivos creyendo que vamos a implementar el VAR tarde o temprano como una herramienta tecnológica para seguir mejorando el fútbol. ¿Tendría que haber VAR en cada una de las canchas donde haya actividad en la jornada de la primera división? La compañía que vino nos habló de un VAR móvil que podía estarse trasladando de un estadio a otro. Pero igual vamos a ver de qué manera lo vamos a implementar. No tenemos una propuesta concreta para poder determinar cómo lo vamos a hacer. Pero sí que tenemos la sana intención de implementarlo. Otro tema, ¿habrá torneo femenino en este segundo semestre del año o habría que esperar más tiempo? No, en este semestre no hay torneo femenino. Acaba recién de pasar la asamblea, no se aprobó este torneo. Pero además, decirle a la afición hondureña que si bien es cierto es un tema que también está en la mesa de discusión, pero que se necesitan bastantes recursos para poderlo implementar. Es difícil obligar a los equipos que tengan también un equipo de torneo femenino, cuando sabemos que es costoso, que necesita un cuerpo técnico, contratar jugadores, disciplina para ser competitivos. Y luego, sin duda alguna, van a exigir las mismas condiciones de los jugadores de la liga, del torneo masculino. Y de ahí, entonces, que no es posible pedir a los equipos tener esta otra competencia, sabiendo que muchos de los equipos en Liga Nacional, sus dirigentes son verdaderos héroes, porque les toca administrar esos equipos, ponerle sus propios recursos por esa pasión que tienen sobre el fútbol, pero sabemos que no es fácil, que es caro. El tema de Platense, ya la Comisión de Apelaciones le dio a ustedes la solicitud que se habían hecho, segura que se pronunciaran, ¿ya está un caso cerrado o todavía están a la espera de una resolución oficial? Estamos todavía pendientes porque hubo una resolución a nivel internacional, donde obligó o en su resolución anda que la Comisión de Apelaciones de Honduras se pronuncie. No lo ha hecho. Bueno, consecuentemente no tiene la obligación de emitir esa resolución al día de hoy. No nos ha notificado ninguna resolución y creemos que todavía no lo ha hecho. Nosotros como Liga Nacional vamos a ser disciplinados y vamos a cumplir cualquier resolución que emita y una vez que esté firme cualquier organismo nacional o internacional. ¿Pero esa resolución, abogado, tiene que estar antes de que inicie el torneo de Liga, que es a finales del presente mes? Sería lo ideal, pero no necesariamente tiene que ser en estos tiempos. Igual, ellos no tienen un término específico para emitir la resolución. Lo ideal es que lo hagan a la mayor brevedad posible para salir antes del inicio del torneo. Platense reclama justicia. ¿Usted como abogado, entre lo justo y lo legal, qué es lo que debe prevalecer en este caso? Quisiera más bien esperar el fallo de la Liga Nacional en vista de que soy parte de un órgano deportivo y no quisiera emitir pronunciamiento, por lo que después me toque complementar la resolución que se pueda emitir. Pero llega a ver si inicia el torneo, habría posibilidad, estamos hablando de cosas hipotéticas, de reintegrar a Platense o el campeonato tendría que jugarse únicamente con días. Entonces, esperaremos la resolución y con la resolución, una vez que nos salga, si nos toca adecuar alguna competencia, lo vamos a hacer. Y Platense debe estar tranquilo y debe estar seguro que la resolución Liga Nacional la va a cumplir. ¿Habrá incremento a la tarifa arbitral como ya es una norma cuando se termina el contrato? Bueno, esperemos que no. Los árbitros recién en el torneo anterior tuvieron su negociación y sus incrementos a la tarifa que tienen y no se dejó por más tiempo el convenio simplemente porque venía una nueva junta directiva y querían que la nueva junta directiva firmara un nuevo convenio con ellos. Hoy por hoy, de acuerdo a la realidad futbolística y a la realidad económica que están viviendo los equipos, entonces es difícil pensar que vamos a tener incrementos. Ya se tuvo una primera reunión de acercamiento y luego el martes creo que definimos el tema cómo van a quedar las tarifas de los árbitros. Gracias al abogado Jorge Herrera, nuevo presidente de Liga Nacional, por atendernos cordialmente en las redes sociales de un servidor Américo Navarrete. Gracias, abogado, y éxitos. Un gusto, amigo Navarrete. Ok. Gracias. Gracias.